¿Te acuerdas de Luis Robles, el chico que el 4 de diciembre del 2020 salió con un cartel al bulevar de San Rafael pidiendo el fin de la represión política en Cuba y la libertad de Denis Solís? Pues bien, fue sentenciado a pasar 5 años de su vida en prisión por ese suceso. Y en un minuto, yo te voy a contar, utilizando los razonamientos de los jueces cubanos, por qué. Luis Robles fue considerado responsable de haber cometido un delito de propaganda enemiga y otro de desobediencia. Los jueces cubanos reconocen que Robles no incitó expresamente a nadie a que se le sumara la protesta, pero dijeron que el hecho de que caminara con un cartel de un lado a otro del bulevar de San Rafael era un acto que demostraba de forma clara su deseo de que otros se le sumaran para desestabilizar el orden cubano. Y por ende, eso podía y debía ser considerado un delito de propaganda enemiga. También consideraron que era autor de un delito de desobediencia porque no se dejó persuadir por un oficial de policía que le pidió que no continuara con la protesta. Los jueces reconocen que Robles fue detenido porque algunas de las personas presentes comenzaron a apoyarlo gritando sus propias consignas o filmándolo con un teléfono. En resumen, reconocen que fue detenido para evitar que su protesta se expandiera. Robles, a diferencia de otros presos políticos, nunca se ha arrepentido. Por el contrario, en el juicio mostró su satisfacción y orgullo por haber llevado a cabo la protesta. Eso terminó costándole. Su intransigencia fue un argumento utilizado por los jueces para agravar su condena. Si te gustó este resumen, déjanos tus criterios en los comentarios y déjanos otras preguntas que te gustaría ver contestadas en apenas un minuto. Si quieres saber más de este tema, puedes consultar el link que te dejo en la descripción de este video y recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguna de nuestras entregas. Chao.